Recuerda mi cuervito que el día que veas este mensaje es para ti. Me dice que tu segundo chakra está muy sensible, que es el apego. Pues bien, la base de la baraja lo marca muy clarito. Vas a finiquitar ese apego, aunque te resulte doloroso. Fin, rip. La triada de esta semana nos manda mucho amor. ¡Wow! El caballero de pentáculos en tu triada puede indicar que posees virtudes de paciencia, honor y fiabilidad. Síguelas corazonadas para producir los mejores resultados posibles. A través de la paciencia y la concentración sostenida, puedes alcanzar tus más grandes ambiciones. La presencia de esta carta sugiere cosas positivas que llegan para aquellos que se mantienen fieles. La respuesta que espera es un sí rotundo. La carta de los amantes. ¡Ay, ay! Muy apetecida este mes, día del amor y la amistad. ¿Ves? Está contigo para ti, cuervito. El enamorado generalmente representa la elección de un camino en lugar de otro. La encrucijada que requiere una decisión radical, ya que cualquier rumbo tomado implicará dejar otra oportunidad atrás, como sería escoger una pareja sobre otra, o el matrimonio sobre la soltería. Tú sabrás en dónde te ubicas. ¡Yes! Muchos la ubican en el signo astrológico de Virgo, elemento tierra, pero otros al signo Géminis. Y en ambos casos es correcta esta asociación. En numerología representa el número 6, que significa matrimonio, es decir, asociación de vínculos. Es el amor, la pareja como entidad, todas las relaciones afectivas y la llegada a buen puerto, en todas las relaciones. Y el paque de copa nos marca buenas noticias. Se refiere a ti mismo, a ti misma, artístico y soñador. Puede que dejes de recibir el crédito que te mereces por tu timidez. Corta con ello, porque estás por alcanzar un objetivo específico en tu vida. Pero generalmente significa la llegada de buenas noticias. A más tardar en verano, mi cuervis. ¡Yeah, yeah! También como toda respuesta te mando un sí. ¡Yes! Busca tu signo oculto, muy buena clave. Y te cubre los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Soy Gaby Gaviota, del Túnker del Cuervo. ¡Bye, bye!